La salud es un tesoro. Si bien es cierto que como dueños y compañeros de un amigo felino estamos velando de manera continua por procurarles el mejor entorno, alimento y calidad de vida, no podemos negar que la naturaleza intrépida y audaz innata en los gatos puede llevarlos en más de una ocasión a necesitar cuidados extra o atención médica. En mi vida con gato siempre seremos partidarios de dejar en manos de profesionales lo tocante a la integridad animal, pero al mismo tiempo no podemos cruzarnos de brazos o simplemente esperar sin actuar hasta llegar a la sala de emergencias cuando ocurre un accidente. Es por esta razón que queremos darte algunos útiles consejos respecto a los primeros auxilios con los que podrás ayudar a tu gatito de ser necesario ante un percance. Emergencia. ¿Qué hacer primero? Aunque parezca una paradoja, lo primero que debes hacer ante un accidente es tratar de mantener la calma. Esto te permitirá analizar objetivamente la situación que enfrentas y tus alcances ante la misma. Es muy importante hacer este breve análisis pronto, para actuar oportunamente y de la mejor manera posible con lo que tienes a tu alcance y sin dañar o agravar la situación para tu gato. Debes tener en cuenta que dependiendo lo que ocurra, la emergencia que trates de atender, tu gatito no actuará igual que un perro, es decir, no esperes docilidad o sumisión. Si la gravedad de sus daños o lesiones no le impiden moverse, lo más seguro es que ruja, muerda o arañes si tratas de tocarlo, por lo que no es aconsejable que lo acaricies tratando de calmarlo si lo ves exaltado, de hecho, procura moverlo lo menos posible. Ahora bien, cada uno de los accidentes que puede sufrir un gato, intoxicaciones, quemaduras, heridas, caídas, entre otros, requiere cuidados diferentes. Abordaremos los peligros más frecuentes que acechan a los gatos y lo que puedes hacer en cada caso. Los primeros auxilios, alcance e intención. Recuerda siempre que los primeros auxilios solo son un primer paso para llegar a la cura definitiva, dada finalmente por el veterinario cuando te sea posible, pero lo que se desea primeramente con ellos es. Evitar el dolor tanto como sea posible. Evitar que empeore su estado general, si bien no se recomienda tocarlo mucho, si puedes hablarle mucho, tratando de lograr su calma con tus palabras y tu voz. Eliminar el origen del daño todo lo que sea posible. Preparar el proceso de la cura final. De esta forma, ante un percance primeramente debes evitar que tu gatito pierda calor corporal, usa una manta o toalla de ser necesario. Si respira con dificultad, túmbalo sobre un costado con la cabeza echada para atrás, si está inconsciente, no lo dejes más de 10 minutos tumbado sobre su mismo costado. Por más apremiante que te parezca la situación evita a toda costa darle cualquier medicamento, no recetado y mucho menos de uso humano, una simple aspirina podría causarle la muerte o daños irreversibles en órganos internos. Dejando claro que la intención de este video es ayudar al gatito a llegar en mejores condiciones al veterinario para recuperarse de cualquier percance más no evitar la visita al profesional, veamos algunos de los peligros más frecuentes para nuestros amigos felinos. Intoxicación Primeramente, debes resolver rápidamente si sabes o no lo que lo está intoxicando. Si tienes una idea clara de esto ya sea porque pudiste verlo comer o tomar algo en específico y al verlo de cerca constatar su toxicidad o bien porque quien esté contigo en casa lo haya corroborado y te lo informe deberás hacer lo siguiente. Si se trata de algún corrosivo como algunos detergentes, trata de evitar que vomite, pues la sustancia lesionaré por segunda vez su esófago y garganta. Dale con ayuda de una jeringa sin aguja, clara de huevo o bien leche, esto rebajará la concentración de la sustancia en su estómago y podría proteger sus paredes intestinales. Si se retuerce o convulsiona, procura poner a su alrededor cobijas o cojines a modo de que se haga el menor daño posible. Toma una muestra de lo que haya ingerido si te es posible, si tuvieras el envase a mano y te fuera posible llamar al veterinario, también él podría indicarte otras maniobras hasta que puedas llevárselo al consultorio. Si no estás seguro de lo que fue o sospechas de envenenamiento, puedes tratar de inducirle el vómito. Si estás seguro de que ingirió lejía, puedes diluir un poco de vinagre o jugo de limón en agua y dárselo con una jeringuilla para contrarrestar sus efectos. Si el gato ingirió gasolina o derivados del petróleo, el aceite de parafina puede ayudar a la protección de su tracto digestivo y evitar a la pronta absorción de sustancias venenosas. Si lo que lo afectó es más bien cutáneo, es decir, está sobre su piel, deberás retirar la sustancia con abundante agua nada más mientras llegas con el veterinario. Quemadura y electrocución Si tu gatito sufrió una quemadura, lava con abundante agua y nada más, no apliques pomadas ni ungüentos de ninguna clase. Trata de recortar el pelo de la zona aledaña para que no toque o roce la quemadura. Coloca al felino un collar isabelino, aún improvisado a modo de evitar que lama la quemadura y así evitar alguna infección. Ante una electrocución, si el felino queda inconsciente, vigila que no deje de respirar. Si lo hace, puedes tratar de dar un leve masaje cardiorespiratorio para reanimarle. Ponlo tumbado de lado a lo largo y presiona con suavidad las costillas que quedan expuestas. Hazlo a intervalos por cada lado. Como puedes suponer ambas lesiones, quemadura o electrocución requieren inminente e inmediata intervención médica. Los consejos que te damos solo son paliativos. Heridas Lo primero es evitar lo más posible la pérdida de sangre. Si la herida sangra mucho, deberás comprimirla para evitar la pérdida de sangre. Esto naturalmente será molesto y doloroso para tu felino, lo que puede tornarlo muy agresivo y poco cooperador. Ayúdate con alguien más si es posible y con una toalla o manta gruesa traten de inmovilizarlo hasta que logren detener el sangrado. Si el sangrado para o bien si no es un gran problema, hay que lavar con abundante agua y desinfectar. Puedes utilizar una gasa y agua oxigenada, limpia de adentro hacia afuera y recorta el pelo circundante. Evita que se lama la herida utilizando un collar isabelino y ten la herida descubierta si no es profunda y cuida especialmente la higiene de las áreas donde esté tu gatito. Si la herida está en una zona muy sensible, como por ejemplo cerca del ojo o bien es extensa, cúbrela lo mejor posible con gasa y vendaje limpios y ve al veterinario de inmediato. Si las heridas se produjeron en algún ataque o pelea, además de lo anterior, deberás apresurar la visita al veterinario y contarle el origen de las heridas y así el determinará si deben aplicarse vacunas para prevenir enfermedades infecciosas y evaluar el alcance de la mordida o arañazo. Muchas veces a simple vista no se aprecia el daño a todas las capas de la piel de tu mascota. Caída fuerte. Procura tomar una foto de cómo lo hallaste, solo si te es posible, pero siempre procura que la inmovilización del gatito sea tu prioridad. Si por cualquier razón debes moverle, procura hacerlo despacio y lo menos posible. Ponlo en una superficie plana y ayúdate de una toalla gruesa o manta para evitar también sus arañazos. Si observas cualquier deformidad o escuchas chasquidos aún leves, es casi segura alguna fractura. No intentes bajo ningún motivo poner o mover sus huesos a lo que piensas que es su lugar o posición. No lo cargues o intentes abrazarlo, si hay fractura aunque no las notes a simple vista, esta acción podría ser fatal. Procura ver sus encías. Si se ven pálidas o blanquecinas en lugar de sonrosadas, existe riesgo de hemorragia interna. Menciona esto al veterinario de inmediato cuando llegues al consultorio así como cualquier otro cambio que hayas notado durante el traslado. Picaduras de insectos e insolación. En caso de picadura, trata de lavar la zona afectada con abundante agua. Trata de poner compresas frías o si es posible hielo envuelto en un trozo delgado de tela donde observe hinchazón. Si notas que se pone muy molesto de pronto o le ves decaído, apresura la visita al veterinario porque puede estar sufriendo una reacción alérgica y es necesario que su médico le prescriba algún antihistamínico de uso animal. Para la insolación, trata de refrescarlo colocándolo sobre un paño húmedo y fresco, humedece su piel y pelaje. Ponlo cerca de un ventilador. Coloca compresas frías o bien hielo en un trozo de tela ligero en sus ingles y axilas, todo esto hasta que llegues al veterinario, quien determinará la gravedad de la insolación en el felino y si requiere medicamentos. Para saber más sobre cuidados y salud felina te recomendamos nuestros videos 13 señales de que el cuerpo de tu gato está pidiendo ayuda y 9 malos errores que hacen que tu gato enferme. Hasta la próxima.